No hace falta que me quites la mirada Para que entienda que ya no queda nada Aquella luna que antes nos bailaba Se ha cansado y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color de ese cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul en un beso Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados todos los besos Que nos damos Y tu fugitiva Andas perdida en otro lado Yo no quiero acaricias de otros labios, no No quiero tus manos en otras manos Porque yo Quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color de ese cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul en un beso Haré que todo esto solo sea un sueño ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color de ese cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul en un beso Haré que todo esto solo sea un sueño Si alguna vez preguntas el porqué No sabré decirte la razón Yo no lo sé Por eso y más Perdóname Ni una sola palabra más No más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma de decir que sí Si alguna vez creíste que por ti O por tu culpa me marché No fuiste tú Por eso y más Perdóname Si alguna vez te hice sonreír Creíste poco a poco en mí Y fui yo lo sé Y fui yo lo sé Por eso y más Perdóname Perdóname Ni una sola palabra más No más No más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba Esto se acaba aquí No hay manera ni forma de decir que sí Siento volverte loca Darte el veneno de mi boca Siento tener que irme así Sin decirte adiós Sin decirte adiós Siento volverte loca No más Ni una sola caricia Ni una sola palabra más No más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma de decir que sí No hay manera ni forma de decir que sí No más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma de decir que sí Perdóname ¿Quién te ansiosas tú y el amor? Agárrate en el corazón Sí, jamás pensé que sucediera así Bendita toda conexión entre tu alma y mi voz Sí, jamás creí que me iba a suceder a mí Por fin lo puedo sentir Te conozco y te reconozco que por fin sé lo que es vivir Con un suspiro en el pecho y con cosquillas Perdóname, por fin sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Entregaría mi voz A cambio de una vida en el pecho Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Pueden detener el tiempo No he parado de pensar Hasta donde soy capaz de llegar Porque mi vida está en tu alma y en tu boca Me he convertido en lo que nunca imaginé Has dividido en dos mi alma y mi ser Porque una parte va contigo Porque una parte va contigo Aunque a veces tú no lo quieras ver Por fin lo puedo sentir Yo te conozco y te reconozco Que por fin sé lo que es vivir Con un suspiro en el pecho y con cosquillas Por dentro Por fin No sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Y entregaría mi voz A cambio de una vida en el pecho Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Vuelven detener el tiempo Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Y entregaría mi voz Y entregaría mi voz A cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Vuelven detener el tiempo Tú me has hecho lo mejor Y entregaría mi voz Y entregaría mi voz A cambio de una vida en el pecho Y entregaría mi voz A cambio de una vida en el pecho Y entregaría mi voz A cambio de una vida en el pecho Tú me has hecho entender Y entregaría mi voz A cambio de una vida en el pecho Y entregaría mi voz A cambio de una vida en el pecho Y entregaría mi voz Gracias.